Teniendo en cuenta que las operaciones de factoraje no cuentan con ninguna normativa, fue presentado el proyecto de ley que busca regular las operaciones de factoraje. El factoraje es la venta que pueda hacer una empresa de su cartera de créditos al mercado. El proyecto fue presentado por los diputados Ariel Oviedo, Oscar Tuma, José María Ibáñez, Jorge Ábalos Mariño y Amado Florentín, y señala que sólo podrán ser objeto del contrato de factoraje derechos de créditos que se encuentren debidamente documentados en facturas, recibos, títulos, valores o cualquier otro documento comercial reconocido por ley en moneda nacional o extranjera que acrediten la existencia de dichos derechos de crédito. El proyecto será estudiado por las comisiones de asuntos constitucionales, asuntos económicos y financieros y la de legislación y codificación. El factoraje es un servicio especializado de crédito que permite el financiamiento a corto plazo de personas físicas o jurídicas con actividad empresarial que pueden vender o ceder en garantía sus cuentas o créditos por cobrar a cambio de un precio determinado, facilitando el efectivo en un periodo de tiempo también estipulado.